Música Con ese tema para los recién casados con ese tema, algo romántico algo de ya de muchos años compadre que nos tocó por ahí andar trabajando con el grupo Brisabar, compadre les dice que nosotros vamos con ese tema queremos que se oiga fuerte el grito de todos los borrachos con ese tema, compadre ¿Dónde está la raza de Peseaguapa? Vamos a recordar las temáticas que hicieron la historia Este temita con mucho grito con algo recién casado Este temita que nos hace un trabajo y con mucho gusto Con placer Estaba tan seguro Música Más cuando me besabas con gran pasión Todavía yo no logro entender lo que te hizo dejarme Entonces no lo sé Lo nuestro fuera mío Formamos de lo nuestro y también nacer Por eso y por tantas cosas jamás me olvidarás Siempre tú me recordarás No me supiste valorar No me recordarás Cuando te hablen debido a la naturaleza Y si no es que un momento me lo he suminado Por amor y tu amor No me recordarás 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 Gracias, compadre, complaciendo Con los delitos que nos orientaban Los recién casados, compadre Así que